Damos la bienvenida al fin y al fin de la noche. Y muy especialmente, es una bienvenida a nuestros cuatro voluntarios. Nos recibimos con un fuerte aplauso. Y antes de no brincar, chicos, nos lavamos las manos con un poquito de jabón de cinturón. Y ahora sí, estamos preparados para jugar con los delfines. El primer servicio es una coreografía. Así que a ver todos, nos ponemos en actos en cruz. Y a bailar. Y el último rincón del juego que más les gusta a nuestros delfines es los colapos. Así que lanzaremos esos alos a la piscina para que nuestros delfines y los bailen así de bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!